...al diputado Leopoldo Moró, gran amigo y una persona testigo de décadas de la vida política del país. Buen día, Leopoldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlitos? Bien, un gusto no escuchar. Acá estamos con Raúl y Bruno, que te saludan. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, un gusto no estar con ustedes también, por supuesto. Mirá, nosotros tenemos una sección para la que elegimos siempre para los reportajes muy serios que participen previamente, que tiene que ver con la final del Mundial. Son 40 segundos de un audio que vas a escuchar y te vamos a preguntar después qué estabas haciendo y qué pasó con todo esto. Escuchá un audio 40 segundos, por favor. Ahí va Montiel. Foto, historia. Que dio la compañía. Ahí va Montiel con la ilusión de todos los argentinos. Otra vez, Gonzalo Montiel. Va Montiel. Montiel. Es el penal de Gonzalo Montiel. Cuando ganamos el Mundial, la sección se llama el penal de Montiel. Nosotros tenemos ya 20 y pico de audios de personas que consideramos trascendentes, importantes en la vida del país, y en algún momento vamos a hacer un compilado. ¿Qué te pasó a vos? ¿Qué viste en el país cuando se conoce el Mundial con ese penal? En primer lugar, lo vi a Montiel con una enorme tranquilidad. Me parece que nos transmitió a todos esa misma tranquilidad, porque obviamente cuando se estaba por patear el penal, se generó una tensión enorme. Uno casi estaba evitando, no sentado, esperando el resultado del penal. Pero lo partió con tanta tranquilidad. El rostro, cuando lo enfocaban las cámaras, era tan distendido que me parece que nos dio mucha tranquilidad. Por supuesto, cuando lo convirtió, estallamos todos en un grito. Pero se escuchó, por lo menos en mi caso, en todo el barrio, y a los tres minutos estaban las calles repletas de gente, y uno salió a festejar con la gente. Muy bien. Pasado esto, vos, en serio, vamos a hacer un compilado. A este fin de año vamos a tener 50 audios de esto. Va a ser muy interesante dejarlo como testimonio para los tiempos. Lopoldo, vayamos a la Argentina, a nuestra realidad. La primera cuestión que nos planteamos con los chicos es pedirte que caracterices el actual momento histórico del país, que empezamos por ahí. Bueno, qué tarea, ¿no? Sí. Este programa tiene esa cuestión, vuela un poco alto, pero bueno, es lo que pretendemos. A ver, yo creo que estamos atravesando, pero no solamente en Argentina, sino en el mundo, un momento de transición entre lo que se denominaban las democracias liberales, los estados de bienestar, y un limbo en el que hemos ingresado, donde por momentos pareciera que renace o resucita el fascismo o el nazismo, pero bajo otras formas. Es decir, no a través de la existencia de escuadras violentas en las calles, o de una represión que cercena la totalidad de las garantías y derechos de los ciudadanos, pero sí de una forma autoritaria que ha venido incubándose, acunada en el odio, en la estigmatización, donde una nueva herramienta que apareció y rompió en la humanidad, que es lo que bien caracteriza a Berbisky como las redes antisociales, están cumpliendo un papel fundamental, decisivo, que tiende a simplificar, a transformar el debate público en debate de consignas, facilistas, y que sobre todo acorrala, reitero, con el odio, a los sectores que expresan ideas progresistas, populares, vinculadas a políticas de distribución del ingreso, bueno, a punto tal de que han transformado la palabra justicia social, que no solamente estaba en boca de la izquierda, sino del social cristianismo, de la iglesia, de la socialdemocracia, o de los partidos de naturaleza o reigambre nacional y popular como el peronismo, en una mala palabra. Y bueno, creo que eso fue ocurriendo y no fue advertido, o no lo advertimos, para asumirlo autocríticamente, no quiero entrar en la otro crítica, sino en la autocrítica, no lo advertimos quienes tenemos una idea de sociedades solidarias, de sociedades con vínculos, en donde el valor principal es precisamente el éxito y el ascenso colectivo, y no la meritocracia, que no es otra cosa que el camino de ir pisando cabezas en la vida para destacarse sin importar el resultado que tenga el camino que uno va transitando. Entonces, eso ha dado como resultado regímenes políticos muy extraños. En Estados Unidos aparece Trump, en Gran Bretaña aparece Johnson, en Brasil aparece Bolsonaro, de repente en Argentina aparece un Millet. Ahora, yo creo que detrás de todo esto hay otro fenómeno, que es que estamos en una nueva fase del capitalismo. que es el que ha promovido y ha facilitado esta circunstancia. Se ha dado la paradoja de que el capitalismo ha llegado a un punto tal de concentración de riqueza financiera en tan pocas manos que hoy esos, digamos, héroes como los califica en Davos Millet o ayer en el Hotel Yao Yao, esos nuevos héroes de esta fase del capitalismo han constituido fondos de inversión rentísticos y financieros que superan largamente, en algunos casos, el PBI de las naciones más desarrolladas del mundo. Por ejemplo, el fondo BlackRock administra 10 billones de dólares que es superior al PBI de Alemania. Y, bueno, estos, digamos, supermillonarios o como los querramos denominar, han entendido que están en condiciones de conducir, dominar o orientar tendencias mundiales precisamente apropiándose del manejo de esto que se denominan las nuevas tecnologías de la comunicación. Por eso no es casual que Steve Bannon, Elon Musk, el mismo Paul Singer y los cuatro o cinco que podríamos agregar en los fondos como BlackRock, Templeton, Vanguard, a su vez sean, en la mayor parte de los casos, propietarios, por decirlo de alguna forma, de estas nuevas plataformas de comunicación. Y desde ahí han ido construyendo este movimiento de derecha que recorre el mundo. Que de acuerdo a la naturaleza y la historia de cada país se presenta con mayor o menor brutalidad. En el caso de la Argentina, bueno, los grupos dominantes, los grupos conservadores dominantes que antes se definían como liberales, rápidamente se corrieron a la derecha y han encontrado refugio en una opción que estaba a la derecha de la derecha que ellos representaban. Por eso, bueno, ocurrió lo que ocurrió con Cambiemos, fue desplazado por una propuesta de derecha tanto primero en la interna cuando Burlitz lo desplaza a Larreta y después la misma Burlitz es derrotada por Milley, es decir, la derecha se fue corriendo cada vez más hacia la derecha. Bueno, esto ha ido ocurriendo en otros países del mundo. En Europa están reapareciendo regímenes autoritarios de derecha y Estados Unidos que pretende mostrarse como el defensor de la democracia clásica, en realidad lo que está haciendo también refugiarse detrás de esos regímenes de derecha en tanto cree que le pueden estar sirviendo en la nueva puja, en la nueva grieta que se ha abierto a nivel planetario que es entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque antes la competencia de Estados Unidos con Rusia era una competencia fundamentalmente del carácter militar. Ahora, la competencia de Estados Unidos con China es una competencia fundamentalmente de carácter económico y estos grandes grupos económicos financieros concentrados Estados Unidos los ve como aliados naturales en esta nueva guerra fría que se ha desatado de los reteros entre Estados Unidos y China. Y bueno, esto repercute en cada uno de los países que va ingresando a esta nueva realidad. Y en la Argentina bueno, esto ha dado como consecuencia también a partir de errores cometidos por el movimiento popular la aparición de un candidato disruptivo que de la noche a la mañana se ha empinado sobre esta nueva realidad y bueno, pretende llevar adelante en Argentina una experiencia realmente muy curiosa porque se define como anarco capitalista y en realidad lo que está haciendo es destruir el capitalismo por lo menos el capitalismo productivo que en Europa se llamaría el capitalismo renano no el capitalismo regañano y entonces nos encontramos frente a la posibilidad de que efectivamente esta experiencia quede en pie solamente el anarquismo y de alguna manera es lo que estamos transitando en estas horas hoy en la Argentina vive un desgobierno absoluto en todas sus facetas el Estado está clausurado para la sociedad la sociedad está absolutamente desguarnecida desde lo más elemental que es la imposibilidad de conseguir repelente para enfrentar la epidemia del dengue hasta que alguien que necesita un medicamento oncológico va a golpear una puerta de una oficina pública que está cerrada o porque echaron al personal que trabajaba ahí o porque no han designado todavía los funcionarios que tienen firma para resolver el problema esto está ocurriendo en todos los niveles del Estado pero no solamente por la vocación de destruir al Estado sino porque el Estado está absolutamente desgestionado si es que existe ese término paralizado paralelamente el otro poder del Estado que es el Parlamento está casi clausurado prácticamente clausurado deliberadamente clausurado además y estigmatizado por por mi ley y el otro poder del Estado la otra cabeza del poder del Estado que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación está paralizada por sus propias internas que han recrudecido con las propuestas que se han hecho de impresión de la Corte y con una Corte que no quiere mover ningún papel porque está mirándose el ombligo para ver quién dentro de esa puja interna se queda con la titularidad de la Corte a lo largo de este año entonces tenemos un país desgobernado absolutamente desgobernado que reitero va a destruir paradójicamente el capitalismo y lo único que va a quedar en pie es la teoría anarquista siguiendo en la en la línea de lo que estás diciendo me queda un tema para preguntarte para que tenga continuidad con lo que estabas analizando la política internacional de este gobierno lo que está generando digamos a nivel relaciones por fuera incluso de tratados anteriores de la Argentina algo extraño que yo no termino de comprender y creo que pasó de largo creo que hubo un pedido para entrar a la OTAN en las últimas horas así es metete un poco en ese tema por favor digo para situar a la Cancillería actual es casi esquizofrénico pero no no sé cómo cómo ubicarlo para los oyentes a ver seguramente para los oyentes y para toda la sociedad argentina hoy lo más grave es lo que le está ocurriendo en su vida cotidiana sin lugar a duda lo más grave es la pérdida de ingresos en todos los niveles pierden ingresos los trabajadores formales pierden aún más ingresos los trabajadores informales están perdiendo ingresos los sectores medios de la sociedad no solamente porque están atacando sus símbolos sino también su estatus de vida cuando tienen cuando se enfrentan a la obligación de borrarse de la prepaga por ejemplo o de tener que optar entre Netflix o mandar a los chicos al colegio privado al que venían ocurriendo o cuando les hacen romper el chanchito y gastar los dólares que habían acumulado los pocos dólares que habían acumulado en los últimos años es una forma de destrucción del ahorro distinta a la que practicó Cavallo cuando impulló el corralito pero con efectos similares están obligando a que la gente esos ahorros en una moneda de valor como la que la Argentina usa para ahorrar el que es el dólar estén también fumándose esta es la preocupación de la gente que en estas últimas horas además aumentó o se incrementó espectacularmente cuando empezaron a caer o a llegar a las casas y a los comercios y a las industrias sobre todo las facturas de electricidad que van a ser aún más salvajes en la primera semana de mayo y que van a llevar a la etapa a la segunda etapa del gobierno de mi ley que es la hiperrecesión con un efecto devastador en el nivel de empleo esta seguramente es la preocupación de la gente esta y muchas otras más yo creo que por ahora está fuera del radar un hecho o mejor dicho una política exterior que se ha transformado en un gravísimo peligro para la Argentina y el continente lo que está haciendo este gobierno en materia de política exterior desde el punto de vista de cómo está mirando la geopolítica del mundo es gravísimo pero no solamente porque altera la tradición de la Argentina la Argentina ha tenido siempre una tradición en general vinculada a la neutralidad estuvo Irigoyen en la primera guerra mundial pero no una neutralidad pavota o tonta al contrario era una neutralidad activa Irigoyen en la primera guerra mundial no solamente mantuvo la neutralidad sino que cuando se constituyó la sociedad de las naciones y se firmó el tratado de Versalles se ordenó alviar nada menos y nada más que era su embajador en París que después lo sucedió en el cargo de presidente de la nación que se retirara porque el tratado de Versalles decía Irigoyen y tuvo razón abría el camino a una mayor tragedia que era lo que terminó siendo la segunda guerra mundial lo increíble es que él lo hizo en un mundo donde todavía ni siquiera existía la comunicación telefónica directa porque no se había hecho el tendido del cable en el Atlántico eso recién ocurrió en el año 28 Irigoyen se anticipó y le dijo alviar vayámonos no firmemos ese tratado esto está abriendo el camino a un segundo conflicto que va a ser dramático bueno hasta los gobiernos del fraude conservador mantuvieron esa política de neutralidad y favorable a la teoría de promover la paz no a la teoría sino a la política de promover la paz y así fue a lo largo de casi todos los gobiernos y en distintos momentos de predominancia ideológica de fuerzas que se fueron sucediendo en el poder ocurrió con Iria cuando nos quiso enviar tropas para complicarlas en la invasión que había llevado adelante Estados Unidos en Santo Domingo y así podríamos mencionar ejemplos de todo tipo en los últimos tiempos en los tiempos más modernos Alfonsín promoviendo el tratado de paz de amistad con Chile enterrando para siempre a su vez la hipótesis de conflicto militar con Brasil y abriendo el camino al Mercosur y entrometiéndose a través del grupo Contraladora para impedir que Estados Unidos gobernada por Reagan invadiera con los contras Nicaragua y desatar un segundo Vietnam en América Central Kirchner como secretario general de la UNASUR logrando que Chávez se diera la mano con Uribe que era de alguna manera representante de la derecha norteamericana en Colombia para evitar una guerra que estuvo a minutos de producirse entre Venezuela y Colombia y sobre todo trabajando para la integración regional que dio como resultado que me lo dieron a la UNASUR y después de la CELAC que permitió que el Atlántico Sur fuera declarado zona de paz ¿por qué? porque la gran preocupación era que no se nos metieran en el Atlántico Sur el conflicto entre la guerrería digamos espera un minuto Leopoldo que tenemos ahí un problema de reverberancia en tu línea a ver hola espera que te volvemos a llamar danos un minuto ahí Dayana está viendo si arreglamos te había empezado a googlear a hacer googleo la línea cuando estábamos en un desarrollo sobre política internacional formidable para variar digo uno se sienta y escucha aprende toma nota y entiende esperemos que le pase lo mismo a quienes nos siguen por por nuestra frecuencia de AM740 en Radio Rebelde ahí estamos de nuevo ya estamos de nuevo Leopoldo a ver ¿cómo seguimos? está perfecto yo creo que ustedes los escucho muy bien no y bueno decía que el gran esfuerzo que se hizo en ese periodo en esa década que corrió del año 2000 en adelante fue garantizar que el Atlántico Sur fuera zona de paz y quedara afuera del radar del conflicto entre Estados Unidos y Rusia que reitero era de naturaleza esencialmente militar y que no surcara el Atlántico Sur los submarinos nucleares tanto de Estados Unidos como de Norteamérica perdón de Rusia como de Norteamérica Rusia buscaba sobre todo en las costas de África Angola etcétera la posibilidad de tener bases que sostuvieran esos submarinos atómicos Estados Unidos hacía lo propio ya tenía en su órbita la isla de ascensión después ahora incorporó a través de su alianza con Gran Bretaña en Lortan las Malvinas pero lo cierto es que el gobierno de Lula el gobierno de Alfonsín perdón de Cristina los gobiernos incluso hasta de tendencia más conservadora de América Latina se unieron en ese esfuerzo bueno todo eso es lo que ahora se está pulverizando con este intento más que un intento con esta pretensión de instalar una base compartida con Estados Unidos en Ushuaia en un lugar clave desde el punto de vista del control del paso bioceánico a menos de 500 kilómetros de Malvinas muy cerca del ingreso a la Antártida eso es lo que se está dejando de lado cuando se pretende ingresar como socio pleno a la OTAN lo que significa no solamente asociarse con Estados Unidos sino directamente también con Gran Bretaña y subordinarse a las políticas de la OTAN y también cometer la irresponsabilidad de la congación de la experiencia de la política exterior que es inalcable respecto al conflicto del Medio Oriente la Argentina sostuvo bajo cualquier gobierno de distintos signos que nosotros promovíamos para Medio Oriente la paz a través del reconocimiento del Estado de Israel en sus fronteras de 1947 y el reconocimiento del Estado palestino también respecto a la frontera de 1947 como un Estado independiente tanto es así que Alfonsín que fue el primer presidente que visita el primer presidente argentino que visita el Estado de Israel en el ejercicio de su mandato cuando va a Israel obviamente va a Tel Aviv que es la capital de Israel y lo invitan a ir a Jerusalén y él se niega ¿por qué se niega a ir a Jerusalén? bueno porque Jerusalén es territorio en disputa declarado como tal por la ONU por Naciones Unidas y la visita a Israel significaba no solamente alterar la coherencia que en ese sentido los argentinos debemos mantener porque tenemos la misma situación con Malvinas que también fue declarada zona en disputa por la resolución 2065 durante el gobierno de Iria que obtiene en Naciones Unidas sino porque además implicaba de alguna manera la presencia del presidente argentino en Jerusalén el reconocimiento de Jerusalén como parte del territorio israelí que es precisamente uno de los focos del conflicto bueno esto está siendo modificado por una política de fanatismo ideológico por parte de 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 Midey y esto es muy grave puede traer consecuencias gravísimas gravísimas para la región gravísimas para la Argentina me parece que además es muy grave que un presidente argentino califique religiones como terroristas no existe el terrorismo judío ni tampoco existe el terrorismo islámico existe el terrorismo pero las religiones el presidente puede practicar la religión que se le ocurra practicarla o convertirse a la religión que se le ocurra ahora lo que no puede hacer es calificar a las religiones desde un ángulo de fundamentalismo ideológico y sobre todo cuando gobierna una sociedad plural como es la sociedad argentina con colectividades que han convivido que han convivido y se han integrado en nuestro país como son las colectividades judías y la colectividad islámica o musulmana y generar condiciones de digamos desavenencias o desconfianzas en una sociedad plural como es la sociedad argentina me parece que es un acto de irresponsabilidad y de una imprudencia inconcebible el último el último bloque de hablar no se escucha ahí estoy Leopoldo el último bloque de reflexiones que te vamos a pedir está relacionado con la cantidad de sucesos que van a producirse seguramente en pocos días empezando el martes que viene con la marcha universitaria lo que te vamos a pedir es como como ves una salida virtuosa para el campo del pueblo para el movimiento nacional si se quiere bueno respecto a lo que va a suceder en las próximas horas efectivamente creo que la marcha federal universitaria va a ser gigantesca creo que va a ser un antes y un después todos sabemos que la universidad pública es un patrimonio cultural de los argentinos si hay algo que los argentinos todos los argentinos sentimos como un lugar de encuentro común en la universidad pública la educación pública en general y la universidad en particular sabemos que así en la educación en la ciencia en la investigación está la posibilidad no solamente de un futuro para la sociedad sino también está vinculado a la movilidad social que caracterizó a nuestro país así que creo que la gente va a salir a defender la universidad pública y cuando digo la gente no me refiero solo a la comunidad universitaria propiamente dicha no solamente creo que se van a sumar los docentes los no docentes los estudiantes desde allá sino que se van a sumar los padres de los estudiantes los hermanos las familias yo preveo una movilización muy potente y el gobierno también por eso hizo montar una campaña burda de mentiras en las últimas 48 horas diciendo que se había logrado un acuerdo un consenso que no se había logrado hicieron un poco la de Galtieri cuando salió al balcón diciendo que estábamos ganando la guerra de Malvinas intentaron un gran engaño y creo que con eso no han hecho más que potenciar todavía aún más la movilización del martes porque han generado mayor indignación porque además me parece que está empezando a tomarse en cuenta que el ataque de Mireia a la universidad no es solamente o no tiene que ver solo con una cuestión de naturaleza fiscal es un ataque cultural es un ataque ideológico él viene diciendo demostrando una profunda ignorancia que la universidad es el ámbito del adoctrinamiento marxista además de repetir la misma frase que repetía o que decía Fonseca en la noche de los bastones largos cuando asaltaron en la dictadura de Organía las universidades nacionales estoy diciendo una burlada porque la reforma de 1918 la reforma universitaria cobijada por el hiricoyenismo precisamente nació entre otras cosas para enfrentar a la universidad del adoctrinamiento hasta ese momento las universidades adoctrinaban de manera muy rígida alrededor de la enseñanza escolástica estaban manejadas como vos sabés o conducidas por los sectores eclesiásticos y efectivamente era un adoctrinamiento que dejaba de lado cualquier valoración de carácter científico se manejaban básicamente con concepciones vinculadas a la magia o a valores espirituales intangibles tanto es así que uno de los grandes logros de la reforma universitaria fue precisamente la libertad de cátedra generar pluralidad de opciones y bueno después sobrevino la gratuidad que impone el peronismo abriendo la universidad a todos los sectores populares así que cuando él dice que estamos frente a una universidad que adoctrina en favor del marxismo además de decir una mentira revela una gran ignorancia que es más peligrosa que la mentira la ignorancia es más peligrosa que la mentira así que yo creo que va a ser una lucha muy dura porque reitero no es solamente una cuestión de naturaleza presupuestaria a lo que está en juego es una cuestión de naturaleza cultural es una cuestión de naturaleza ideológica así que hay que acompañar a la movilización de los estudiantes para defender no solamente ese patrimonio cultural sino también para cuidar a los chicos y a las pibas porque hasta aquí la única respuesta que ha tenido el gobierno cada vez que ha habido un ejercicio del derecho a la protesta la única respuesta que ha tenido es el gas pimienta los garrotes y el gas lacrimógeno y las detenciones arbitrarias no creo que esto ocurra en la marcha porque va a ser de una magnitud tal en todo el país que sería suicida que a alguien se le ocurra que la pueda hacer transitar por la vereda creo que la opción es el camino de la lucha que nuestras nuevas generaciones tienen y hay que generar además de luchar por evitar que se lleve impuesta la democracia una alternativa y esa alternativa creo que tiene que ser una concertación de organizaciones nacionales cuando hablo de organizaciones nacionales me refiero a expresiones nacionales de envergadura creo que que tenemos que hacer un gran frente político y patriótico que enfrente esta situación que genere una alternativa que le dé bienestar a nuestra sociedad y que hay que incluir al peronismo sectores del radicalismo que están empezando a mostrar su profunda disidencia con aquellos otros que pretenden hacer seguidismo ya ni siquiera de Macri sino de Milley creo que hay que incorporar las expresiones que han quedado del socialismo aunque tengan hoy por hoy nada más que un carácter casi provincial pero que tienen un valor simbólico muy importante y desde ya al movimiento obrero a sectores empresarios a sectores de la ciencia de la cultura que generen un gran frente reitero de naturaleza patriótica y democrática que sea capaz de mostrarse como una alternativa frente a esta digamos pesadilla que nos está tocando vivir gracias Leopoldo por tu tiempo nos vemos en la vida como siempre así es efectivamente mientras tengamos esa oportunidad que les vaya muy bien saludos gracias